Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y hoy vamos a hablar de los premios Sony. Estos premios anuales Sony son, de momento, gratuitos, que es muy importante, y luego también es muy prestigioso, ya que son vistos y reconocidos por todo el mundo. En ellos podemos encontrar varias competencias, que te las digo a continuación. Competencia profesional, competencia abierta, competencia juvenil, competencia estudiantil, premios nacionales, premios latinoamericanos y una sección que se llama Alfa Female. Es una competencia puramente femenina. Pues hoy te voy a comentar así un poquito por encima, profesional, abierta, latinoamericana y la Alfa Female. Vamos a por ello. Por cierto, si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete, que no pasa nada. Y así me ayudas a seguir creando contenido como este. Y si lo compartes con aquellos a quienes les pudiese interesar, también te lo agradecería. Como te he comentado, la participación en la competencia Sony es gratuita, incluso en esta profesional. Y la pregunta viene aquí, ¿se ha de ser profesional para participar en esta competencia profesional? Y la respuesta es no. No tienes por qué ser un fotógrafo profesional. Nada más que tienes que enviar una serie fotográfica, y lo vuelvo a repetir, una serie fotográfica de 5 a 10 fotografías. Eso sí, esas fotografías tienen que haber sido hechas en el año 2021. Tienes 10 categorías diferentes en las cuales puedes participar. De hecho, puedes participar en las 10. Y las categorías son arquitectura y diseño, creativo, proyectos documentales, medio ambiente, paisaje, retratismo, experiencia artística, mundo natural y salvaje, naturaleza muerta y deportes. Así que si tienes una serie de 5 a 10 fotografías en cualquiera de estas categorías, puedes participar. Hay premios para los que se queden en primer lugar, evidentemente, en segundo, en tercero y hasta 7 fotógrafos preseleccionados por categoría. Y sabes qué, que los premios son muy suculentos. ¿Qué ganan estos 7 preseleccionados por categoría? Exposición mediática global, que no es poco. Inclusión en la exposición, promoción en la página oficial de Sony y promoción en la comunidad online. En el segundo y tercer puesto por categoría tienen todo esto anteriormente mencionado, más un certificado. Los ganadores de cada categoría tienen todo esto mencionado, más una copia del libro y un equipo digital Sony. Y el ganador global, que es el fotógrafo del año para Sony, ahí es nada. El premio, ahí es nada. El galardón tiene todo esto, más 25.000 American Dollars para él, para su bolsillo. 25.000 American Dollars. ¿Tienes una serie de 5 a 10 fotografías hechas durante el año 2021? Pues participa, que es gratuito como suscribirte a este canal. Suscríbete, que no pasa nada. Pero sobre todo participa, porque además de ser gratuito, esto es muy prestigioso. Y si ganas, te puede dar un empujón en tu carrera como fotógrafo, que puedes flipar. ¿Y qué pasa con la competencia abierta? Que también puedes participar gratuitamente. Y el único requisito es que mandes una imagen. Nada más. Es el único requisito. Puedes enviar hasta tres imágenes. Y si quieres mandar más, ahí tienes que acoquinar. Ahí tienes que pagar. ¿Cuánto? No lo sé. Vete a tu cuenta de Sony y lo compruebas tú mismo. No voy a hacer yo todo el trabajo. ¿Y cuáles son estas categorías en esta competencia abierta? Arquitectura. Creativa. Movimiento. Paisaje. Estilo de vida. Mundo natural. Objetos. Retrato. Fotografía de calle. Para la gran mayoría de los que estamos en este canal. Y viajes. Aunque este año no sé quién habrá viajado. A no ser que consideres viaje. El coger el autobús para ir a trabajar. Y evidentemente también hay premios en esta categoría. Y así. Más o menos. Por encima. Que sepas que hay 15 preseleccionados por categoría. Un ganador por categoría. Y un ganador global. Que el ganador global se va a llevar 5.000 American Dollars. Y luego ya está por los premios por categoría. Y los de estos preseleccionados. Lo típico. Que si el libro. Que si exposición mediática global. Que si reconocimiento de la página web. Que si va a estar en la exposición. Así. Más o menos. Por encima. Pero que sepas que el ganador son 5.000 pavazos. Que te llevas para ti. Para tu bolsillo. Más el reconocimiento. Que no es poco. Ya me han dicho alguno de mis alumnos. ¿Y tú Miguel? ¿Vas a participar? Y la respuesta es. Pues claro. Y me dicen. ¿Y en qué categoría? Eso me lo callo. Y si eres un fotógrafo radicado en Sudamérica. Que sepas que. El premio profesional latinoamericano. Es para ti. Y este premio está abierto. A todos los fotógrafos de países latinoamericanos. Que ingresen con series de fotografía. Igual. De 5 a 10 fotografías. Al concurso profesional. En cualquiera de estas categorías. Arquitectura y diseño. Creativo. Proyectos documentales. Medio ambiente. Paisaje. Portafolio. Retrato. Deporte. Naturaleza. Muerta. Vida salvaje y naturaleza. Y luego están. El premio Alfa Female. Que se centra en apoyar. Y defender. A las mujeres fotógrafas. De todo el mundo. Ole por Sony. Creado para potenciar. El talento fotográfico femenino. Y promocionar su trabajo. Ante un público internacional. Este premio. Nada más. Que pretende crear. Una potente plataforma. Y garantizar. Que la industria fotográfica. Sea un espacio. En el que ambos géneros. Puedan destacar. Vaya unos pedazos de premios. Que hace Sony. Ganar. Los premios de Sony. Es como ser futbolista. Y ganar la copa de la UEFA. Participa. Porque es gratuito. Al igual que suscribirte a este canal. Suscríbete. Que no pasa nada. Pero es que encima. El empujón que puede dar. A tu carrera como fotógrafo. Puede ser algo. Que no habías imaginado nunca. Sé selectivo. Sé creativo. Y sé un poco provocativo. Con tus imágenes. Muchas gracias por volver a estar aquí. En este. Mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina. Miguel Itor. Y ya sabes lo que te voy a decir. Ch. A darle duro.